Mira James, yo te voy a decir gracias, porque es bien importante practicar la gratitud. Es una de las actitudes más importantes que puedes adquirir y una que de verdad puede cambiar tu vida con mucha diferencia. Hoy vamos a aprender a hacer fáciles ejercicios para que involucres a tu familia en este Día de Acción de Gracias, que es ideal para dar las gracias, para estar muy bendecidos y obviamente para todos los días del año. Y para eso me acompaña una coach de Metas, ella es Carla Sánchez. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, sí, qué bella, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy nos vas a decir cuáles son los beneficios de la gratitud. Sí, los beneficios de la gratitud son muchos. Vamos a empezar con los beneficios a la salud. Te ayuda a reducir los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión. Y esto está confirmado por estudios. De hecho, hay un estudio que dice que el 23% de las personas que fueron parte de esta práctica del agradecimiento redujeron los niveles de cortisol en su cuerpo, que es la hormona del estrés, a un 23%. O sea, y aparte de eso, hubo otro estudio en el 2005 que hablaba de cómo cuando eres parte de un proceso de gratitud, te puede reducir los niveles de depresión a más de un 30%. Bueno, caminemos para acá porque tenemos sorpresas para ustedes. ¿De qué manera podemos practicar el agradecimiento junto con nuestra familia? No únicamente el Día de Acción de Gracias, que es esta semana, sino todos los días. La idea es hacerlo como práctica, ¿verdad? Para que entonces sea parte de tu vida. Y una de ellas es la práctica de la libreta de la gratitud. Es súper sencillo. Agarra cinco minutos de tu día al finalizar tu noche y agradece por todo lo que te pasó ese día. Sean cosas pequeñas, cosas grandes. Mira, podemos hablar hasta del clima, del arcoíris que viste hoy. Es como un diario. Sí, es un diario, pero de gratitud. Y eso lo que te hace es que te pone a un nivel y a una posición mucho más positiva. Eso ayuda al final a ser mucho más felices y eso es lo que queremos lograr con esta práctica de la gratitud. Vamos con el siguiente ejercicio que lo podemos hacer y este me gustó mucho para hacerlo con los niños. Me encanta. Este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puedes agarrar un envase de vidrio, ¿verdad? Y utilizas papelitos de colores y es una práctica familiar. Es una actividad que puedes hacer en familia y le vas enseñando a tus hijos también cómo es esta actividad de la gratitud. Lo único que tienes que hacer es tener tu jarrón de vidrio, tener estos papelitos al lado, un bolígrafo, decorarlo en familia. Siempre es importante incluir. Y tenerlo ir, tenerlo a la vista. Claro, tenerlo ahí a la vista. Y lo que haces es que agarras tu papelito, escribes algo por lo que eres, por lo que te sientes agradecida ese día y lo vas poniendo ahí. Pero aquí lo interesante es esto. Un día que te sientas triste o que te sientas, bueno, sabes, hay días de días, agarras un papelito y te puedes sorprender de lo que saques. Me encanta esto. Y vámonos con el último, mi querida Carla, porque es importante dar las gracias, incluso dar las gracias a veces cuando nos pasan cosas no tan bonitas como pensamos. Exacto. Bueno, el agradecimiento es con todo, ¿verdad? Porque todo lo que nos pasa en nuestra vida siempre va a traer consigo algo positivo. Y esto es para crear el hábito del agradecimiento. En tu teléfono hay alarmas, tenemos alarmas, vivimos con constantes alarmas en nuestra vida. Y aquí lo importante es poner unos minutitos al día, puede ser dos veces al día, por ejemplo, y recordarte, tener el recordatorio de ser agradecida en ese momento. De repente algo te está pasando en ese momento por lo que puedes dar gracias o de repente algo que te pasó durante el día. Esto es para crear el hábito, para que tú ya en un futuro no necesites la alarma, pero al principio es una buena manera de reforzar. Me gusta lo de la alarma, pero mira, yo puedo dar una idea. También puede ser todos los días en la mañana dar gracias por algo. Exacto. Y cuando te vayas a dormir, das gracias también por otra cosa que te haya sucedido. Totalmente. ¿Verdad? A la gente le funciona muchísimo y al final de cuentas lo que queremos es encontrar esa paz, esa felicidad, porque no pueden existir sentimientos negativos y positivos a la vez. O sea, no puedes sentir envidia y agradecimiento a la vez. Entonces, cuando nos enfocamos en el agradecimiento podemos ser mucho más felices, sentirnos más conectados, estar más conscientes de lo que es la gratitud y de esa manera puedes cumplir tus metas. Ya lo sabe, para este Día de Acción de Gracias en Mesa puede empezar con este ejercicio y a lo mejor agradecer por algo bonito que le haya sucedido en lo que va del año. Muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado. Muy bonitos ejercicios. Vamos a seguir con más de La Familia de un Nuevo Día. Ana Bárbara se equivocó por tercera vez al cantar el himno de México. Lo que desató la burla y el enojo de los fans, señores, y de los no.